¡Qué caliente! ¡Qué caliente! Dime sí, dímelo, dime, oh, 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 oh Ritmo y pasión Noche y calor Ritmo y pasión No, I just want to get down on the floor You made me begging you to give me some more No, no, can't get enough Now it's time to take it off This is getting dangerous Sleeping, getting dangerous Dime si, dímelo, dímelo Que caliente, que caliente Dime si, dímelo, dímelo Que caliente, que caliente La 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 Dime sí, dímelo, dime oh oh oh, que caliente, que caliente Dime sí, dímelo, dime oh oh, que caliente, que caliente